Yo soy Laura Sofía de Sanctis y soy la señorita Panamá 2017. Para mí el significado que tiene el sombrero pintado es el orgullo, es como parte del orgullo. Es una de las miles de cosas que significa ser panameño. Llevar el sombrero pintado para mí es uno de los orgullos más grandes. Diría que se siente igual a cuando metimos el gol para entrar al Mundial. Eso es lo que se siente llevar puesto el sombrero pintado. A mí me gustaría que todos lo llevaran puesto. Sería definir lo panameño que es cada uno de los jugadores, ¿sabes? Entonces sería increíble. Hasta yo me lo pondría. Para mí el simple hecho de entrar al Mundial es como si ya lo hubiésemos ganado.